Encuad, por Girona, con silla de ruedas. ¡Los vamos! ¡Vamos con Golden Quad! El contacto con la naturaleza es lo más increíble. Sobre todo, que sobre un Quad automático como los de Golden Quad, puedes sentirte libre. Solamente hay que acelerar y frenar. Y amoldar lo que el Quad puede hacer a lo que esa persona quiere hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!